Este programa es producido por Malpasito, lo encuentras en Instagram como arroba Malpasito, productora de podcast. Estuve buscando diferentes tutoriales de cómo hacer un podcast y de lo que me percaté es que estos tutoriales estaban realizados por personas que no se dedican enteramente a esto, sino personas que tenían la necesidad de hacer un podcast y en su exploración encontraron diferentes estrategias y tips para hacer podcast. Yo soy Daniel Díaz Elmou, llevo 8 años de manera profesional dedicándome a la producción de podcast, de radio y de publicidad y como 10 años haciendo esto. Sí, ahí hubo unos 2 años en los que no lo hacía de manera profesional. Quiero invitarte a este curso de producción de podcast a detalle para acompañarte en el proceso de la realización de tu propio podcast. En este curso vamos a revisar, incluso quizá desde una manera filosófica, la realización y el desarrollo de nuestro propio proyecto. Vamos a desarrollar una carpeta, vamos a aprender a desarrollar una escaleta o un guión para el episodio y un guión para el intro, el outro y las cortinillas de nuestro programa. Vamos a estar checando técnicas de locución para charla y técnicas de locución para grabación en frío. ¿Qué es la grabación en frío? Es como el tipo de locución en el que se graban comerciales. Vamos a revisar técnicas de grabación y equipos de grabación. También vamos a aprender a editar un episodio. Vamos a hacer pequeños diseños sonoros para el intro, el outro y las cortinillas de nuestro episodio, de nuestro programa. Y al final vamos a ver cuestiones de streaming y difusión de nuestro podcast. Si ya me conoces o comienzas a conocerme, sabrás que yo estoy muy casado con la sinceridad dentro de un proyecto. Además de que es la manera más sana de realizar un proyecto, también es la manera que actualmente más funciona. Ya no conectamos con proyectos que intentan darnos lo que nosotros queremos saber, sino conectamos más con proyectos que se vulneran. Proyectos que nos dicen de qué van, que nos dicen sus defectos, que nos dicen sus virtudes. Que nos hacen saber que es una personalidad de verdad y no un producto de mentira, un producto idealizado, un producto romantizado. Tenemos que tomar en cuenta que para que nuestro proyecto podofónico funcione, tiene que estar en un rol social. ¿Qué es un rol social? Y esto es muy importante. Les voy a decir la verdad, no todas nuestras ideas o proyectos van a funcionar. Para que funcione un proyecto tiene que estar dentro de un rol social. ¿Qué es un rol social? Vamos a analizar a la sociedad. La sociedad tiene diferentes necesidades. Necesidades como alimentación, como el aprendizaje, como el hogar. Y estas necesidades de la sociedad son respondidas por personas que tienen ciertos roles sociales, como los maestros, los vendedores de comida, de fruta. Entonces, si de repente a nosotros se nos ocurre hacer un programa sobre un tema en el que no haya una necesidad de consumo, o en el que no haya una comunidad que se identifique con ese tema, este programa no tiene un sentido y no se va a mover. Otra cosa que también es importante mencionar es que, además de un rol social, este proyecto tiene que ver con nuestra personalidad. Es una comunión entre este rol social y nuestra personalidad. Amo mucho la palabra comunión porque es, ¿cómo decir? Una fusión de esencias. Entonces, ahí estamos comenzando a visualizar el núcleo de este proyecto. Por eso quise hacer esta serie de tutoriales, porque ya estamos conociendo el alma, la esencia de nuestro proyecto, el núcleo de nuestro proyecto, que es lo que va a hacer que esto funcione. Analizando un poquito más este tema del rol social, les quiero poner un ejemplo que me gusta mucho. En los años 80, había una comunidad de jóvenes sedienta por consumir rock. Y esa es una escena súper interesante en la que, en un contexto social, político, en la que el rock había sido apartado del país, de aquí, de México. Después de la matanza del teatralórico, después del halconazo del 71, las expresiones culturales hacia los jóvenes fueron muy reducidas. Y entonces la oferta musical de los jóvenes eran baladas. Entonces, este sector de personas que quería consumir rock, lo consumían en estaciones de radio muy institucionales o por medio de disqueras. No tenían mucha oferta o medios que proveyeran de esta música. Más adelante, en el 84, nace una estación de radio que se llama Rock 101 y que fue todo un fenómeno social. Y que además de atender la necesidad de proveer de música rock, también alimentaba las novedades y las diferentes variedades de subgéneros. Su personalidad era inteligente, carismática, auténtica, divertida, interesante. Eran ellos mismos. Esto es importante que lo tomamos en cuenta en nuestro proyecto. A veces de tanta oferta mediática que existe, sentimos que no tenemos nosotros ya una cabida. Nos abruma tantas propuestas buenas y malas que hay. Sin embargo, la personalidad es muy importante. Vamos a observar las nuevas maneras de contar chistes. Por ejemplo, la personalidad de Carlos Vallarta. Carlos Vallarta generó un personaje con mucha alma a partir de sí mismo y se dejó fluir. Aquí hay otro punto importante que quiero retomar, que es la armonía de los elementos. Hay ocasiones en la que el conjunto de los elementos se organiza de manera tal que se produce un proyecto perfecto, un proyecto hermoso. Y esto muchas veces no está en nuestras manos. Y lo pueden ver en los hits musicales, ¿saben? Hay grandes músicos con grandes técnicas, con gran bagaje. Sin embargo, solo hay una que otra canción que son hits o que funcionan, que conectan más que otras. Y además de tener toda la técnica, no hay una garantía de que funcione. Hay proyectos que funcionan desde el día 2 o hay proyectos que funcionan hasta el año 20. Y esto se los digo porque quiero ser sincero con ustedes. Puede que nuestro programa, nuestro proyecto funcione hasta el año 20 o funcione mañana y sea un quitazo. Entonces, vimos rol social, vimos personalidad y vimos armonía de los elementos. También está otro camino que es muy sencillo y poco auténtico y del cual nunca les voy a recomendar aquí en Malpasito. Que es el uso excesivo del morbo, ya sea en contenido agresivo, en contenido de chistes baratos, en contenido... Esto, en lo personal, creo que es generado más por una necesidad de atención, una necesidad de exposición. Y esto se le atribuyo más a problemas de autoestima. Entonces, en ese caso, hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo porque es lo mejor para nosotros mismos. Y si sentimos que solamente necesitamos sobreexposición, habrá que asumirlo, ir a terapia, trabajarlo y regresar a hacer mejores proyectos porque siempre nuestra personalidad se ve reflejada en nuestros proyectos. Entonces, en el siguiente video, vas a ver cómo se define y se realiza una carpeta para la realización de nuestro podcast. Yo soy Daniel Díaz, el Mou. También, este proyecto es para ofrecerles nuestros servicios de productora. Nuestra productora se llama Malpasito, productora de podcast. En donde ofrecemos servicios de edición de programas, diseño de audio, de intro, outro y cortinillas. Y asesoría para cualquier tipo de proyectos. Y asesoría para cualquier tipo de proyectos.